Debes saber, dejar de sonreír, si la alegría se alejó Te queda solo la tristeza, y días de infelicidad Debes saber, que en esta angustia, la dignidad hay que salvar Aunque el dolor te sobrecoja, debes marchar y no volver Ruega al destino, que te abandona, por piedad, no me hagas sufrir Debes saber, sin el fin el llanto, y hundirlo en tu corazón Debes saber, a tiempo comprende, cuando el amor se retiró Marciarse con indiferencia, aunque en silencio sufras tú Debes saber, ahogar la pena, y enmascarar el gran dolor Y retener el odio oculto Si en un infierno vives tú Debes saber, quedar de hielo Si el rancor, quema la pasión Debes saber, guardar el llanto Y tanto amo yo, que ella no pueda más Debes saber, que yo, yo no lo sé Verde mi mal Debes saber, que yo, 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 yo Gracias por ver el video.